Acá para la derecha, este es bravísimo, el de la República Checa, Kofal, incansable, buen balón hacia adelante, la salida del arquero cuando ya preparaba Inks, la posibilidad del mano a mano, el portero sale perfecto y ahora para el otro lado, ¿a dónde va Fabiansky? Este es gol. ¡Gol! ¿A dónde fue el polaco? Uno salió muy bien del otro lado, el otro lo hace terrible y Conway, otra vez Conway, Paco Gabriel. Lo aprecias muy bien Pietra porque no es de origen error de los porteros, sin embargo O'Leary reacciona primero, ante el error del compañero está más atento, Fabiansky está dormido, no se espera el error porque el error no te lo esperas, pero siempre tienes que dudar del compañero y estar atento en todo caso para rectificar. Aquí vemos que O'Leary ante el error se la dejan corta, reacciona muy bien y después aquí viene, es un regalo, es un error del defensa. Fabiansky, mira, ya que vemos la repetición, para mí no es tanto el error de Fabiansky, aunque creo que no se tendría que haber barrido ahí, me parece que tendría que haber acompañado, pero el origen del error es del defensor, aquí está, regresando la pelota a su portero, el portero se barre, se regala y después nuevamente Conway hace el gol que abre el marcador. Ahora dime una cosa Paco, tú que dominaste este tipo de acciones atrás, costó Ward Prowse para llegar a esta campaña, con él y con Edson Álvarez se gastaron un billete. La media vuelta, el tiro, afuera. La primera que terminan bien, Ings le pegó apenas por un lado de la puerta de O'Leary, a los 17 minutos, viene el primer intento que queda cerca de la puerta Paco. Sí, qué bien se desmarca, recibe muy bien, un gran control orientado y después prácticamente sin ver la portería. Podría hacer algo, Ward Prowse, prepara para mover un balón, acá están los probables rematadores, si busca el servicio, arriba van a partir de este lado derecho, allá se mueven los cuatro, viene el centro. Creo que Mavropanos debió animarse más a ir por la pelota, pedía tiro de esquina, no la toca el arquero, pero como que de momento ahí lo vemos a Mavropanos, se nos arrugó. Arrugó, sí, totalmente arrugó. Corrido, esa diagonal que hace para defender, para salvar en última instancia Pring a su portería. Bien, corta la defensa, pero van a tener todavía la pelota. Ward Prowse en corto, Emerson, le va a pegar, pelota rebotada, otro intento, Cornet afuera. Piden un tiro de esquina los del West Ham, tuvieron la oportunidad del gol y la pelota termina por un lado de la puerta de O'Leary. Aquí la vemos, Paco. Sí, es Cornet el que termina. Tienen ante el Sheffield United. A ver en esta, a ver en esta, esta es Ings. Y pensé que la pegaba de primera y la defensa dice, vámonos para afuera, esto es tiro de esquina. Vamos a verla, Paco. Sí, y nuevamente Pring, nuevamente Pring, qué gran jugada, profundidad. Ahí el disparo y nuevamente Pring aparece de manera providencial. Qué jugador, ¿eh? Qué futbolista, siempre atento, fuerte, entrón. Y cuando hay que ir adelante lo hace muy bien también. ¡Ay, ay! Se le estaba yendo la pelota a O'Leary. Ings apareció ahí. Y luego Mavropanos y por poco O'Leary deja el balón. Salió y dijo, ¡ay, ay, ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y se tuvo que regresar. Ese es el tema. Le tapa a la izquierda para que jueguen por derecha. Y por derecha no da luna. Cuando Pring viene adelante a buscar este remate. Sí, es tiro de esquina. Claro que es tiro de esquina. Otra vez Pring ahora en el área contraria. Véanlo. Ahí pide el balón. Ahí pide el balón. Cufal como que lo va midiendo, lo va midiendo. Y si no es suficiente lo del otro lado, acá le gana el tiro de esquina. No, qué bien. Qué bien lo de Pring. Qué inteligente, ¿no? Veíamos dos coberturas que hizo. Tuvo que precipitar un poquito la salida. Esto no es falta, dice el árbitro. Esta sí. Esta sí la señala. Esa es roja, Pietra. Esa es roja, ¿eh? Es roja para Benragma. Y va a sacar amarilla, ¿eh? Hay una agresión. Más allá de la falta, la falta inicial, la reacción de Benragma es de tarjeta roja. Pero sin duda, ¿eh? A ver, señor árbitro. Ya se le cayó el silbato. Ya se guardó la amarilla. Vamos a ver qué es lo que pasa al final de cuentas. Porque él ya había sacado, no la había mostrado, pero ya había sacado de su bolsa la amarilla. Mira, aquí viene. Ahí está. O sea, la reacción de Benragma. Tirando la patadita como diciendo, oye, ¿qué te pasa? Sí, mira, Williams entra muy fuerte. Aquí la vamos a ver. Es una barrida muy fuerte, muy fuerte. Ahí está, de Williams, pero después la reacción de Benragma. No sé el árbitro cómo la vaya a interpretar. No, no hay una jugada así del otro lado clara que nos enseñe cómo entró Williams, ¿no? Sí. Pero sí se alcanza a ver en esa toma que levanta el zapato. Sí, la pierna va arriba, ¿eh? La pierna va arriba. De parte de Williams es una entrada muy fuerte. Pero la reacción de Benragma es imprudente totalmente. No, 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 no sé cómo lo va a interpretar. Las dos jugadas, ¿cómo las va a interpretar el árbitro? Bueno, ya está de pie el argelino. Ah, mira nada más. Está echando a Benragma por la reacción. Esperábamos por ahí la tarjeta del otro lado por la entrada. La pelota la tiene Inks. La juega. Adelante, Kornet. Va llegando. Warproud. Soleri. La atajada del partido. Esa atajada puede resultar en la clasificación a la cuarta ronda. Parecía tenerla, Susec. Vean, va levantando las manos. Kornet mete el centro. Y arriba el esférico. Le pega el atacante o el defensa. Es el atacante. Qué bien, O'Leary. Totalmente. Dices, mencionas, Pietra, que es la atajada del partido. Bell toma el balón. Esperando todo el equipo de los Hammers. Cuando la pelota va profunda. Al pase de vida. Y por poco iba a ser de super vida. Wells, el de las Bermudas, se tendió para buscar ahí la pelota. En lo que pudo ser ya lo que firmaba el boleto a la siguiente fase. En línea aparte, ¿verdad? Sí, qué bien lo de Bell, ¿no? Para eso lo meten. Para esto. Cambio de ritmo. Buscarse profundo. Y Wells, bueno, ahí tratando de ganar el primer post. Y por eso empiezan a tocar la pelotita. Bell para Knight. Knight. Poquito adelante para Wells. Wells para Knight. No le dio dirección de puerta. Y le va a dejar un minutito y medio a los Hammers. Pero fíjate, Pietra, nunca pensó este hombre. El señor Manning en recular, en echarse para atrás. Todos los cambios fueron siempre en ataque. Cambió a sus tres delanteros. Entraron Knight, Wells y Kornick. Entre rebotes ya la tiene Mavropanos. Juega para Emerson. Emerson para el frente. El toque de primera de Kushek. Y aquí viene. Pero ya frenó Kornick. Tocando para Ward-Prowse. Ben Johnson ahora. Y esto lo tiene O'Leary. Y se acabó el partido. Se acabó el partido. Los de Manning hacen la grande con goles de Conway. Tanto en el primero como en el replay. Así que Bristol City en un momento histórico para este añejo equipo. Están echando al sexto de la Premier. Paco Gabriel. Sí, pero yo creo que si me sale el partido. Sí, pero ese añejo equipo, en este año, se acabó el partido. Pero para ahora, ya utilities me sale el partido. Gracias.